Patrick Dempsey sigue siendo uno de los actores más atractivos del planeta y uno de los más deseados por las marcas. El actor estadounidense, que se lanzó a la fama por su papel de neurocirujano en la serie Anatomía de Grey, ha viajado esta semana a España para inaugurar la primera boutique de la firma suiza de relojes de lujo Tachoyer en Barcelona. Una ocasión muy especial, ya que el actor ha celebrado también su décimo aniversario como embajador de la marca. I'm very grateful. It means a lot to me. I'm very honoured to have been with the brand for such a long time. And it came about in a way that was very special because it was a sponsorship for my race team. So that meant a lot to me. And to be able to announce that on the grid at Le Mans was very, very exciting. And to continue after so many years and to see the growth and the changes and the evolution of the style of the watches and also the technology, the innovation is still there now that they're focusing a lot of their own movements that are in-house. It's very exciting. Considerado el hombre más sexy del mundo por la revista People en 2023, el actor ha cautivado al público que se ha acercado a la boutique de Tachoyer. Durante su estancia en Barcelona, Dempsey ha anunciado algunos de los proyectos profesionales en los que está inmerso. I just finished Dexter, Original Sin, which comes out December 13th or 14th. So just literally, I finished last week. So I finished on Tuesday and then I went to Texas. I had a race, an endurance race over the weekend, flew home and came here. And I'm on the road for the next three weeks. I have a couple of other projects that I'm waiting for scripts and probably start something in the first quarter or spring of next year. Dempsey compagina el cine con el automovilismo, una pasión que comparte con Tachoyer, vinculada al mundo del motor desde hace décadas. La boutique de Tachoyer, situada en pleno Paseo de Gracia de Barcelona, cuenta con un diseño que mezcla elementos vanguardistas con otros que rinden tributo al motor. Como primicia mundial, la boutique de Barcelona cuenta con un bar para los visitantes. El evento, que se ha prolongado con una fiesta posterior en Casa Curveró, ha reunido también a otros actores, celebrities y deportistas, como Max Iglesias, Marta Azas, Ana Pelleteiro, Ana Fernández, Eric Masip, Pepe Barroso, Juan Betancourt, Gisela Pulido o Belén Eustalet. Nadie ha querido perderse la inauguración de la firma suiza en Barcelona.